Acaba de hacer su ingreso, señoras, señores, señeres, no sé cómo se dice ahora. Ahí va. Hizo su ingreso al estudio, le voy a regalar 10 minutos de mi programa único y repetible Ferrer con Coqui a él. Porque es el número uno, el número uno de Córdoba para el mundo, de humor, de... ahora vemos qué más. Él. ¿A qué hora? Que se incorpora a Radio Pugso a partir de hoy, habla al país, el flaco Pailos. No nos cambiamos más, no nos cambiamos más. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Hola, flaquito, hoy es tu debut, la gente está ahí como loca diciendo, Coqui, andate a la miña. No, pero vení escuchando que usted estaba, está media... Yo dije al flaco que me levanto la... Levantamelo, ánimo. Me he enterado que su novio es medio... ¿Qué? ¿Qué? Yo tendría que llevarlo este fin de semana... ¿Dónde está? Estoy saliendo... ¿No está con Coqui esto? Bueno. Pero... Usted, bueno, no, no, no sé cómo decirle usted. Pero no, no, mis problemas no tienen que ver con él, al contrario, yo tengo un día de miércoles relacionado a mí, a un día de angustia que todos tenemos. Yo le doy mucho, vos lo sabes, uno se brinda al público. Totalmente, sí. Y hay días que tenés ganas de meterte a la cama, llorar, a meterte a la ducha, puquear. No, pero no llorar. Pero que Coqui esto la lleve a algún lado este fin de semana. Sí, que me consuele. Claro, un... A ver, tirale una onda. Buenos Aires, París. ¿Qué es Buenos Aires, París? Avión, Buenos Aires, París. Llegan a París y ahí se van a... Un vuelo directo. Usted dice que eso me levantaría el ánimo. Pero claro, te va a París después. Mañana estás tomando el... Ponele, no, mañana es... No me digas eso, que me deprimo. El viernes a la mañana estás tomando el desayuno ahí en el Francine Chateau, que queda al frente de la circunvalación ahí de París. El sábado tengo que conducir la feria de turismo en el Río Cuarto. Este jueves estoy en Arroyito haciendo un cierre de campaña de mis amigos. Bueno, esto es el lunes. Ponele el lunes después de Arroyito. Y Río Cuarto, te voy a París. ¿Vos me querés cerrar el piso? No, no, no. Bueno, este... Cartón lleno. ¿Qué hace el Río Canoal? Entra en el caso y en el chaluzador. Paré. ¿Qué se hizo mi cabeza? ¿Un pelujín se ha puesto? No, se bañó. Hay que operarlo de esa campera urgente. La gente está del otro lado. Quiero cerrar el programa vos, pero para. Un segundo. Bueno, acabo de sortear mil pesos. Oh, qué bueno. Exploto el teléfono y quiero dar al ganador para seguir hablando contigo. Sí, sí. Gente, atención. Estoy con el flaco Pailos. Los mil pesos de hoy tengo ya al ganador. El ganador es Fernando 519. ¿Escucharon bien? Fernando 519. Tenés que dirigirte a la calle Marcos Sastre 1769 de 19 a 21. Es decir, mientras estamos al aire en Fernet con Coqui, allí Camila, nuestra productora, te abrirá la puerta y te dará los mil pesitos en efectivo. ¿Está este de 100 o de 500? Le preguntamos a Domingo y que lo va a poner en este aquí. La otra vez vinieron y retiré el premio y no tenía plata. No. Dice, sí, sí, me acordé. Y ahí fue junto. Le hizo un vale. Le hizo un vale. Le hizo un vale. Le hizo acordar algo. Escúchame, flaquito. ¿Qué haces vos? Pero de verdad, para que la gente sepa que uno a veces tiene días así. Me dicen, pero si vos tenés todo, tenés que ser agradecida. Lo soy. Pero te pasa de que uno se brinda, se brinda. Y hay días que estás como, te agarra como una depre. Y decís, qué mierda hago en el show. Y qué es este cuento. Y cómo te va la inspiración. Y te sentís raro. Y aputea a tu mujer que no tiene que ver. Y te pasa como así. Yo me la agarro con la vecina. Mi mujer no me ha animado todavía. La vecina. Sí, la vecina. ¿Qué te pasa, tarada? ¿Por qué me decís eso? Yo no te dije nada. No, cállate. Bueno, no se cuente que son mi mujer. No. No, bueno, te agarra esos bajones. Y bueno, hay que aguantársela. ¿Qué va a hacer? O si no, quedarse en la casa, ponerse a ver tele. Sí. ¿Me entendés? Eso tendría que hacer o ir a ver Netflix, una peli. Yo creo que yo... Vos tenés que tener hijos. Tenés que empezar a... Pero vos tenés. Porque teniendo hijos no tenés mucho tiempo para esas cosas. No, pero si no tengo tiempo para Ami, de la cantidad de laburo que tengo. No tengo la fecha. Bueno, imagínate yo, yo también, pero yo tengo que levantar todas las maneras. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Te voy a ver, te voy a levantar. A ver, póntame. 6 de la mañana me levanto. Decime lo triste que es tu vida, así me levantás de la mañana. 6 de la mañana me levanto, voy, tomo mate, cago, me baño y después despierto al más chico. Pero sos un relojito yendo a la lima, ¿verdad? A veces, a veces, a veces. Sí, a veces. Oh, qué suerte. Bueno, ponele que no vaya al baño. Despierto a mi hijo, le doy el desayuno y nos vamos. En el auto, en un barrio busco a un chico y en otro barrio busco a dos nenas. Y de ahí nos vamos a la escuela. Ahí los dejo en la escuela. ¿Qué sos? ¿Transporte a escuelas? Claro, más o menos. Es el famoso, el famoso, ¿cómo se dice? Cuando hacen el pool. El famoso pool. Me está jodido el páilo buscando a los chicos en el barrio. Sí, y los llevo a la escuela y bueno, y de ahí, en otra época me iba a la radio a la mañana. Sí. Y bueno, me voy a un búnker que tengo ahí, un cobachón. Sí. Y ahí me pongo a hacer cosas, y si no, voy al centro, hago trámites. Y bueno, ya después se me va pasando la mufa, pero tengo las bolas llenas de llevar a esos chicos a la escuela. El que debe tener las bolas llenas es Coqueto, que hoy lo llamé, imagínate, de mal humor. Y bueno, uno se la tiene que agarrar con alguien. Bueno, cena, Coqueto. Hoy mi mamá que se salve, mi hermana se salva. Hoy cumpleaños mi viejo, digo, no, no, mi papá cumpleaños, pobrecito. Sí, escuché, escuché, salió el aire. Claro, y lo llamé a Coqueto y le dije, estoy para atrás. Bueno, cena, esta noche cena. No, 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 él tiene asadito, déjalo. Yo me voy a ver Néstor, digo, me voy con tisera, nos vamos a la taja a comer una picadita, patio burgués a algún lado, me quedo un ratito viendo cómo debuta. ¿También tiene un par de vinos? ¿En qué te gusta el vino? No, no lo estoy bebiendo. ¿Cerveza, champú? No, me he vuelto casi a abstemia. ¿Sí? Bueno, volvé, volvé al alcoholismo, a ver cómo se te va a pasar. Abstemia del agua. Pero bueno, ya me levanto un ángel. Ya se pasa, pero sí, ya me siento mejor. Flaquito, bueno, estás preparado con todo tu equipo. Están todos los chicos del equipo completo hoy. Atención, gente, que ya, ya, en breve, en cuatro minutitos, yo ya dije al ganador, tengo la frase del día para cerrar el programa. Les recuerdo que mañana tengo de invitados, a las 19 horas, a Cuti y Roberto Carabajal. Vienen con la guitarra, se arma una peña de la hostia. Qué bueno. Los vamos a esperar con, ¿sabes qué? Cuando eres folclore joven, digo, Cuti y Roberto, déjense hinchar la bola. Usted ya no es folclore joven. ¿Te acuerdan que eran folclores joven? Con la soledad, los tequis, los aloncitos. Son abuelos los aloncitos. Qué hijo. Y Cuti y Roberto, creo que ya son bíos, abuelos. Qué bueno. Un peñón. Mañana podés cantar un peñón, un peñón de aquello. Sí, sí, mañana se arma un peñón y escuchá bien, a las 20 llega ella, mi amiga Nazarena Vélez. ¡Uy, la NASA! Es el demonio de Tasmania, de NASA. O sea, si yo hablo, imagínate NASA. No, porque así va. Así que un reencuentro de dos titanes, porque la verdad que hace mucho que no veo a NASA, la quiero muchísimo. Quiero que me cuente todo, en qué anda, qué tiene pensado hacer, si va a venir a ser temporada Carlos Paz. Así que mañana, Cuti y Roberto y Nazarena Vélez. Entonces, ya, ya, faltan dos minutos y medio para que llegue Pailos. Escuchame una cosita. Tengo la frase para cerrar. Dale, a ver. Te quería contar rápido que a una mujer la detuvieron porque llevaba oro en sus zapatos. Con lingotes de oro escondidos en los zapatos fue detenida en la ciudad de Zabax, Zabax, ¿ponele? Sí, esa ciudad, sí. Por agentes de la aduana. ¿A dónde? La joven caminaba de una manera poco natural y estaba nerviosa antes de pasar la aduana. Claro, ¿a dónde se los metió? 1863 gramos de oro. ¿Metidos a dónde? ¿Los entregó voluntariamente? Bueno. Claro, la plataforma de los zapatos. ¿Viste que te hacen sacar a las minas los zapatos con tacos? Mire, mire los zapatos que dicen. Claro, claro. Pero ahí entra un lingote entero, no en polvo. Es ortopédico ese zapato. Ahí ni en polvo, ahí entra entero el lingote. Ah, ¿cómo se puede tenerlo? ¿Usted dónde metería si tiene que esconder el oro en polvo o no sé en qué? No sé, depende en qué venga el oro. Porque capaz que le hace un... Oh, está filmando. Sí. Le palpan ahí. Sí. Y dice, ah, mire, qué suavecito. Ya está viejito, los tiene caíditos. No, era el oro, señora. Esto me hace acordar a un tipo que hizo un curso de espía. Rápido, te lo cuento. De espía. Y la primera misión fue al África. El tipo cuando estaba en el aeropuerto de Johannesburg, lo andaba buscando la policía internacional, la Interpol. Y el tipo estaba desesperado y ve a una mujer con un vestido así bien largo. Sí. Entonces agarra y dice, señores, mire, me está buscando la Interpol. No me dejes esconderme abajo de su vestido. Ay, pero no sé. Pero por favor. Bueno, el tipo, bueno, me está. Se metió el tipo. No. Abajo del vestido de la mujer. Lo buscó la policía. Un rato no lo encontró. Dice, listo, ya lo tinqueo la mujer. Ya está. Claro. Lo tinqueo. Claro, lo tinqueo. Sale el tipo. Dice, bueno, le agradezco mucho. Pero la verdad que usted, ¿usted se dio cuenta cuando yo le besé el piecito? Sí, dice algo, Santi. Y cuando le besé las rodillitas. Y también algo, Santi. Ay. Y cuando le besé más arriba, dice la mujer, me besó los huevos porque yo también soy espía. ¡No! Qué hijo de puta. No, no te puedo creer. O sea, ahí está. Ah, sentía que me había quedado sin música. Entonces, ya, mirá, ya me quieren sacar del aire. Me están cerrullando el piso. Me quieren sacar del aire. Gente, me despido con esta frase. Ha sido un programón. Gracias, flaco. Te dejo a vos con tu público. Ya viene Radio Pailos. Yo me despido de esta manera. Ya viene el Flaco Pailos. Gente, no se despeguen de Radio Pulso. Una pequeña tandita. Yo me despido con la frase. Y hoy martes hace su debut. No le robo ni un segundo de su tiempo para leer esta bella frase, si es que la encuentro. A ver, aquí está. Ahora, cuando menos lo esperas, el sol reaparece y todo vuelve a estar bien. Ninguna tormenta es eterna. Se jugó tisera con la frase de cierre. Es decir, gente, todo lo malo en algún momento se termina. Coqui, levantá el ánimo que la gente te quiere. Vamos, Coqui, vamos. ¡Feliz Marte! Nos vemos mañana miércoles con invitados de lujo. Quédense ahí que ya llega el Flaco Pailos a Radio Pulso.